El 5 de marzo se recuerda, como todos los años, el Día Mundial de la Eficiencia Energética. La Gobernación de Santa Cruz no quiere dejar de lado este día y es por eso que desde el año pasado se organizó la primera Feria Departamental de Energías Alternativas y Eficiencia Energética. Lo realizamos en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, tuvimos gran participación, sino que este año queremos incentivar aún más las energías alternativas, introducirles los nuevos avances tecnológicos que hay, las innovaciones técnicas que hay en esta área para que así tengamos una eficiencia energética y tengamos un ahorro y un uso eficiente de la energía en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras industrias. Por tal motivo es que estamos aquí reunidos los 5 integrantes y organizadores de esta feria, ahora se llama Feria Internacional de Energía Finergy 2018. Están con nosotros la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, participando y organizando, también el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electromecánicos. También está con nosotros el grupo GELA Gas Energy Latin America y también está la empresa organizadora Ford Group. En este caso queremos hacerlo mucho más grande y nos hemos unido para hacer de esta feria un éxito. Esta feria, vuelvo a repetir, tiene diferentes bloques principales. Está el bloque de la feria en sí, donde se van a ofrecer, las empresas van a ofrecer los productos. Está un bloque donde van a hacer el ciclo de conferencia. Está un bloque donde van a haber cursos magistrales. Y también hay un bloque donde se va a tener un patio de comida. Este conjunto de actividades que hay, la mayoría son gratuitas. En pocas palabras, el ingreso a todo público es gratuito. Van a poder ver las innovaciones tecnológicas de manera gratuita en la feria. Lo único que tiene su costo es los cursos magistrales, porque están viniendo expertos internacionales a dar estos cursos. Gracias. 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 Gracias.